¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sanzo que les presenté en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la sabana 5. Ese desafío nos va a decir teletransportate en tres ubicaciones distintas con grietas en los puestos de los 7. Así que les voy a enseñar esas tres ubicaciones. La primera ubicación que les voy a enseñar se encuentra aquí exactamente en el mapa. Aquí está, por el aserradero. Ponemos estas grietas, aprovechamos y utilizamos. Vamos a ver si en las mismas grietas nos cuentan, por pura curiosidad. A ver si podemos tomar la misma. Vamos. No, no nos cuentan. Entonces, a ver, les enseño. Esa es la primera grieta y vamos por las demás. Ahora nuestro segundo puesto vamos a tenerlo bastante cerca, es aquí en esta zona. Les enseño. Estamos acá. Venimos de arriba, ahora venimos acá. Y lo que vamos a hacer es utilizar la segunda grieta, que es esta. Ahí está, como ven, dos de tres y vámonos todavía un poco más hacia el sur. Pero bueno, esa es la segunda ubicación. Aquí. Vamos por la tercera. Para nuestra última ubicación tuvimos que venir hasta acá, hasta el mero sur del mapa. Aquí está. Para nuestra tercera ubicación. Y aquí también vamos a tener nuestras grietas. En este caso ya solo me dejaron una, que es esta. Pero nos sirve para nuestro desafío. Ahí está. Como ven, nosotros simplemente la tomamos y ya tendremos nuestro desafío. Bastante rápido como sacarlo en una sola partida. Espero este video les haya servido mucho, ya que si fue de su ayuda, me dieron mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.